Yo sé que tú odias este ejercicio, las sentadillas búlgaras. Duelen, te desbalancean, te hacen caer, te sientes que no puedes hacerlos. Pero no todo está perdido, hijo niño. Vas a empezar sin esos zapatos que te desbalancean. Descalzo, luego coloca el pie primero en lugar de estar saltando. Identifica, si quieres hacerlo para glúteos, vas a empezar con la cadera hacia atrás. Si quieres hacerlo para cuádriceps, con el torso más derecho, vas a dejar que la rodilla se mueva libremente mientras tu cadera igualmente va yendo hacia atrás, un poco más recto. Esos son los mandamientos, mis hijos, para que puedas practicar y mejorar las sentadillas búlgaras. Mis filas, me van a decir que no odian este ejercicio, las sentadillas búlgaras. Y ojo, la palabra odio es demasiado, demasiado fuerte. Por eso en el video de hoy vas a aprender a más nunca odiarlas. De hecho, no es que las vas a amar, o puede que sí las ames un poquito, pero vas a aprender la historia de Efraín. De Efraín ya lo vas a ver ahorita cuando estaba haciendo las sentadillas búlgaras y cómo una voz celestial lo vino a ayudar y le dijo cuáles son los mandamientos para poder dejar de odiar esa palabra tan fea, las sentadillas búlgaras. Así que si tú quieres ponerlos en práctica, no te los puedes perder. Aparte, Efraín tiene muchas otras historias para contarte, pero tienes que ayudarnos tú. Cuéntanos acá, ¿qué otro ejercicio se te hace complicado? ¿Qué quieres mejorar su técnica? ¿Qué quieres tener esos lineamientos básicos para poder mejorarlos? Que te vamos a ayudar nosotros con todo el gusto del mundo. Era así una vez Efraín llegándose al gimnasio cuando él pretendía hacer estos ejercicios conocidos como las sentadillas búlgaras. Enfadado y con su mejor cara de berrinche, empezó a agarrar sus pesas y se fue. Lo primero que hizo fue saltar, poner el pie atrás, pero estaba incómodo, no sabía dónde poner, si el pie, si pone los dedos, si pone el talón, si pone para allá. Luego, no sabía por dónde empezar el movimiento y simplemente se dejó caer hacia arriba y hacia abajo. Y con ese mismo salto que inició, perdió completamente el balance, unas veces se le salió y por completo se abrumó y se frustró porque no podía hacer el ejercicio. Hasta que una voz celestial vino y le dijo cuáles eran los mandamientos para poder hacerlo correctamente. Hijo mío, detente, no pierdas la fe. He llegado a darte los mandamientos celestiales. Te voy a iluminar para que sepas cómo hacer las sentadillas búlgaras de una vez por todas. Así que párate de ahí, no te quedes ahí sentado y vamos a arreglarlo. Lo primero, te vas a quitar esos zapatos porque vamos a trabajar en crear una conexión de tus pies con el piso. Vamos a trabajar en crear un trípode, en apoyar tu talón, el dedo grande del pie y la base del dedo pequeño del pie para que dejes de balancearte y de saltar como lo estabas haciendo al inicio. Una vez que te hayas quitado los zapatos, vamos a iniciar. Vas a buscar una superficie como para poder colocarte en la sentadilla búlgara y que no te pase lo que te estaba pasando con el pie. Te las voy a dar en el orden de comodidad. La primera va a ser una superficie circular. Esta va a ser la más cómoda. La segunda va a ser utilizar un banco convencional que hay en el gimnasio y colocar el empeine de tu pie. Esta va a ser la segunda más cómoda. La última, la que te recomiendo que no hagas porque va a concentrarte en los dedos de tu pie, es apoyar los dedos del pie. Y esto va a hacer que estés concentrado en la molestia y en el dolor que estás sintiendo ahí en lugar de estar haciendo correctamente el ejercicio. Así que ten en cuenta estas recomendaciones. Lo siguiente, suelta esas pesas. ¿Qué estás haciendo si vamos a aprender de cero el movimiento? Deja el ego de lado y vamos a hacer el movimiento sin peso porque vas a poder practicarlo y mejorarlo mejor desde cero. Ahora te vas a colocar y vamos a aprender las sentadillas búlganas tanto para cuádriceps como para glúteos. Pero vamos a empezar por la de cuádriceps. Primero colocas el pie de apoyo en el piso, no como lo estabas haciendo al revés, que colocabas el pie de atrás primero. Lo colocas adelante y para cuádriceps vas a dar un paso en el que te permita tener el peso de tu cuerpo, la cadera y el hombro encima del pie y que la rodilla, cuando estás en la posición del fondo, pase ligeramente los dedos de tu pie. Una vez que estás en esa posición, pon las manos en tu cadera, pones el torce completamente derecho y vas a dejar que la rodilla se mueva libremente hacia adelante. La cadera va a bajar en línea recta y tus manos te van a ayudar a guiar el movimiento. Fíjate que la rodilla de atrás es algo que nadie te indica y no mira. La rodilla de atrás es tu volante, es tu guía. Esto nadie te lo dice, pero he llegado a iluminarte, he llegado a darte todos los mandamientos que necesitas. La rodilla de atrás te va a guiar y en el caso de los squats búlgaros para cuádriceps, ella va a bajar casi describiendo una línea recta. Este movimiento en el fondo lo vas a pausar y vas a ir de nuevo hacia arriba, volviéndote a la posición inicial, dejando que las rodillas se muevan hacia el frente. No pasa nada, esos son cuentos de camino que te han hecho creer por ahí, con que la rodilla no puede pasar los dos del pie. Siempre que tengas tu pie completo apoyado en el suelo y que no lo despegues, vas a estar sano y salvo del mismo. Y ahora nos vamos con el squat búlgaro para glúteos. Lo único que va a cambiar va a ser el ancho de tu parada. Vas a dar un paso más amplio que te permita en el fondo tener un ángulo de 90 grados en la rodilla. Igualmente descalzo para poder crear la conexión con el pie, te vas a poner de pie, hijo mío, con las manos en la cintura, vas a llevar tu torso recto, pero lo vas a inclinar hacia adelante, formando un ángulo entre tu cadera y el torso y tus piernas. En esa posición, con las manos en la cadera, vas a dejar que la rodilla de atrás, la que nadie te menciona, es tu volante, es tu guía, es tu sendero, es tu pastor, te va a llevar en diagonal hacia atrás. Ella te va a guiar hacia atrás igualmente. Tu cadera y tu glúteo que está trabajando en la pierna del frente, va a ir en diagonal hacia atrás para poder darle énfasis al movimiento de caderas y enfocarlo en glúteos, que es lo que quieres. La respiración, no se te puede olvidar. Tanto en la variación de glúteos y de cuádriceps, vas a inhalar arriba, aguantar la respiración a medida que vas bajando, y en el fondo especialmente. Y cuando vas subiendo, vas a ir botando poco a poco el aire, soltándolo entre los dientes para que no pierdas por completo la tensión en los abdominales. Estos, mis hijos, fueron los mandamientos celestiales y enviados por los cielos para los escuadvúlgaros, tanto para glúteos como para cuadrecitos. Mis fieles, ya pudieron ver el origen de los mandamientos celestiales para los escuadvúlgaros. Pudieron ver de primera mano cómo Efraín lo iluminaron, y a ustedes pueden ponerlos en práctica también. Bien, estos son lineamientos básicos, principales, muchas técnicas celestiales y milenarias que los van a poder ayudar a manejar mejor sus centradillas búlgaras, identificar si las quieres hacer para glúteos y para cuádriceps, y este ejercicio es apto para cualquier persona que esté entrenando en él. En la casa o en el gym, seas principiante, tengas poquito tiempo entrenando, o intermedio o avanzado, todas estas técnicas y estos mandamientos los vas a poder aplicar. Es importantísimo que sepas que si sabes y estás aprendiendo cómo hacer este ejercicio, pero luego no sabes cómo incluirlo en tu rutina, no sabes cuántos ejercicios tienes que hacer, no sabes cuáles son los mejores ejercicios para cierto grupo muscular, en la aplicación de Cero Excusas nosotros estamos haciendo esta tarea que se ha vuelto un poco complicada, más celestialmente fácil para ti. Lo único que vas a hacer es ir a www.ceroconceta, como está acá, 0concetaexcusas.com y al crear tu cuenta, con tu edad, con tu altura, con tu meta, tu plan de alimentación se va a calcular automáticamente para ti, y no tienes que preocuparte por restringirte de nada, porque tú vas a elegir el alimento que te guste y la porción se va a calcular automáticamente para tus calorías y para tu meta. Y en tu entrenamiento, dependiendo de dónde entrenes, del grupo muscular que quieras enfocarte, de la cantidad de días que quieras entrenar y del nivel en el que te encuentres, vas a tener más de 15 programas completamente estructurados, guiados con la técnica más celestial y con los mandamientos más brutales que necesitas para poder mejorar tus ejercicios y saber qué hacer semana a semana. Recuerda que puedes ir a www.ceroconcetaexcusas.com crear tu cuenta y preguntarnos cualquier cosa que necesites en el chat interno de la aplicación, porque vamos a estar ayudándote por ahí. Así que mis fieras, les agradecemos muchísimo este apoyo que nos dan en cada uno de los videos. Espero que se hayan disfrutado de este video. Recuerden que al comienzo del video les dejé una pregunta que nos va a ayudar a hacer los próximos videos en los mandamientos celestiales que nosotros les vamos a dejar con la ayuda del todopoderoso y el todopoderoso de las técnicas que nos va a ayudar a mejorar tantos ejercicios como esto y otros que quieran ustedes mejorar y perfeccionar. Así que mis fieras, espero que se hayan disfrutado de este video y les agradezco muchísimo de parte mía y de todo el equipo que me ayuda a hacer estos videos un montón todo su apoyo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden a meterle confianza, ¿ok?